My friends, ya he jugado Assassin's Creed Mirage. He jugado durante dos horas, tengo gameplay exclusivo y hay muchas cosas que contaros. Pero antes de comenzar y contaros todo lo que tengo que deciros y que veáis el gameplay, me encantaría deciros una cosa. Me gustaría que dejarais vuestro apoyo a este vídeo para que así Ubisoft vea que esta comunidad está muy activa y que aprovechamos cada oportunidad que tenemos referente a un nuevo Assassin's Creed o a contenido exclusivo. Así que dejad un buen like para que puedas ir trayendo contenido exclusivo al canal y para que así Ubisoft vea que este vídeo ha sido muy apoyado. Así que he dicho todo esto chicos, ponedos bien cómodos, dejad un buen like y comenzamos, comenzamos. Let's go. Y ahí lo tenéis my friends, ahí tenéis Assassin's Creed Mirage, más gameplay y esto es jugado por mí. Como digo, tengo un montón de cosas buenas, hago una que otra mala que no me ha terminado de convencer mucho y voy a ser totalmente honesto con vosotros. Sé que muchos de vosotros, al igual que yo, llevábamos esperando un Assassin's Creed desde 2020. Valhalla a muchos nos decepcionó, a otras personas les gustó. Pero con este Assassin's Creed hay incertidumbre, hay gente que ya no confía en Ubisoft, otros que prefieren ver un poquito más y otros que les convence la propuesta y van a ir a por ello. Con este vídeo yo no pretendo ni subirte el hype ni bajarte el hype, quiero ser totalmente honesto y hablarte desde mi opinión. Así que voy a empezar diciendo lo siguiente. Yo jugué durante dos horas a este juego y me hubiese gustado jugar cuatro horas más o cinco horas más, lo que fuese porque me estaba divirtiendo muchísimo. Pero claro, Rafita, entonces esto es algo muy positivo. Sí, es positivo, pero cuidado. Porque con Valhalla en 2020, como sabéis, yo os pude traer contenido anticipado, jugué muchísimas horas antes del lanzamiento. Y con Valhalla me lo pasé genial también, que yo lo decía en todos los vídeos, me le pasa muy bien, se ve muy bien esto, no sé qué. Pero luego el juego salió rana. Entonces, no toméis esto como, madre mía, me lo compro 100%. No, no, dejad que os explique todo lo que hay y luego si os convence, le dais caña. Pero ya os digo, de primera sensación, me hubiese gustado jugar mucho más. Encima, que yo quería explorar y todo el rato me estaba diciendo el tío, Go to the mission, go to the mission, the time. Yo, por favor, me quiero dejar explorar, hombre. Vamos a empezar con lo principal, ¿no? Este juego, como sabéis, iba a ser un DLC de Valhalla, que finalmente se convirtió en un juego propio, por lo cual, al inyectaron presupuesto e hicieron que el juego tuviese unos estándares. Aún así, el juego se vende a precio reducido. Lo podemos encontrar por 50 euros, 50 dólares. Vale, ¿esto significa que recuerda mucho a Valhalla? Hay partes en las que sí, tú lo ves ahora mismo y dices, oye, esto me recuerda a Valhalla, pero os puedo asegurar, my friends. Recordad, yo no os estoy mintiendo, ¿eh? Yo sabéis que nunca miento en el canal y os soy totalmente sincero. Yo, al principio, pensaba que era como Valhalla. Digo, estoy jugando Valhalla, estoy viendo Valhalla. Pero, es verdad que cuando hice el salto de fe, vi la ciudad de Bactat, me iba moviendo por las calles, me olvidé que estaba jugando algo similar a Valhalla. Me recordaba un montón, y no os miento con esto, me recordaba un montón a Constantinopla, a Assassin's Creed Revelation. Y también a Assassin's Creed 1. Este juego, cuando lo juguéis, sobre todo, yo creo que os vais a dar cuenta más jugándolo que viéndolo, aunque voy a intentar, con los planos que he sacado, intentar transmitiros esa sensación que yo tuve. Pero me recordaba mucho a Revelation. Revelation, y sobre todo, Constantinopla, Bagdad lo veía muy similar. Más que incluso que lo he visto en Assassin's Creed 1. Es como una mezcla rara. Es como, imaginaros, si Revelation y Assassin's Creed 1 hubiesen hecho maldades y hubiesen tenido un hijo. Pues este sería, pero con gráficos buenos. Lo veo muy similar a estos juegos en cuanto al mapa, ¿vale? Cuidado, la historia no tiene nada que ver esto. La historia de Revelation sigue aquí y veremos cómo es, miras. Pero me refiero en un torno al mapa, en las sensaciones que me daban, ¿vale, my friends? Yo, es mi sensación, mi opinión, es esa. Que era muy similar a Revelation y a Assassin's Creed 1 y me olvidaba por completo de Valhalla. Eso sí, si te pones a fijarte fijamente, pues dices, ah, mira, esto es de Valhalla, no sé qué. Y hay alguna animación reciclada que es de Valhalla. Pero sí que es verdad que me daba mucha más vibes de Constantinopla que del propio Valhalla. Como sabéis, en los primeros Assassin's Creed, sobre todo en Assassin's Creed 2, cómo ibas aumentando tu notoriedad y los guardias te perseguían, pues esto vuelve en Assassin's Creed 1, pero de una forma muy mejorada. Ahora llegan a unos niveles que, la verdad, me ha gustado muchísimo. Cuando tienes un nivel de notoriedad máximo, la gente te reconoce por la calle. Esto me pareció bastísimo, me pareció un detalle increíble. La gente te reconoce por la calle y te dice, sí, sí, ese es el de los carteles, llámate a los guardias. Y van a llamar a los guardias. Es como que te quedas loco y me dicen, ¿pero qué? ¿Perdón? Cuando tienes la notoriedad alta, es importante disminuirla. ¿Cómo se disminuye? Aquí viene lo bueno. La vuelta de los carteles es una opción. La verdad es que también tenemos, my friends, los heraldos. ¿Os acordáis de esa sensación en Assassin's Creed 2? Cuando decían, hay un asesino que va matando gente en las calles de Venecia. Les puedes soborrar a que estos también vuelven en Mirage y es increíble. La verdad que me dio unas sensaciones muy buenas cuando vi cómo se había hecho un esfuerzo enorme en mejorar estas cosas de los clásicos. Me fue muy gratificante porque realmente te sientes que estás jugando a un clásico, pero con una jugabilidad mucho más avanzada. Ya os digo, que el simple hecho de que los NPCs te reconozcan y vayan a avisar a los guardias y los guardias vengan a por ti, me parece un detalle espectacular. Otra cosa importante es que, por ejemplo, la notoriedad y todo eso, ahora cuando te hacen un sistema de detección, va aumentando poco a poco como se hacían los clásicos. Como sabéis, en Valhalla, en Odyssey y todo esto, el momento que te detectaban, fuera. Y en Origins creo que era igual que te detectaban y ahora a luchar. Aquí el combate, que luego quiero hablar más adelante, no es la opción más recomendable, pero ni de coña. Va subiendo por niveles, primero gris, luego amarillo y cuando está en rojo, es tu última oportunidad para hacer el asesinato o si no, ya te han detectado. Entonces, es muy interesante esto también. Vamos a hablar ahora de una cosa que llamó mucho la atención, con unas declaraciones que fueron inoportunas, y es el parkour. Como sabéis, el parkour en este juego es fundamental, es muy importante. Ya se dijo anteriormente que se iba a hacer más énfasis en el parkour, y se hicieron unas declaraciones que no fueron muy buenas, que fue cuando dijeron que este parkour tenía de inspiración a Unity. Bueno, os puedo confirmar que de Unity no tiene casi nada, prácticamente casi nada, pero sí es muy finito. Y esto es algo muy bueno, porque el parkour es el de Valhalla, pero mejorado. Es un parkour mucho más rápido, te sientes que Passing va mucho más rápido, y lo bueno que tiene este juego es Backup, porque toda la ciudad está diseñada para el parkour. Y esto que voy a decir os va a gustar muchísimo, y sobre todo a los fans clásicos. En las dos horas que jugué, apenas toqué el suelo. Por primera vez desde hace muchísimo tiempo, me atrevería a decir que desde Unity, tenemos un juego donde el suelo apenas lo necesitas tocar. Todo está diseñado para el parkour. Subes y te vas de edificio en edificio, saltando, escalando, y el suelo apenas lo tocas. No es necesario, porque todo está construido en relación a ese parkour. Como digo, esto no lo vemos prácticamente desde Unity, porque en Syndicate teníamos el gancho, las calles eran muy largas, Origins nos olvidamos, era un mapa enorme, Odyssey igual y Valhalla igual. Y aquí tenemos una ciudad entera diseñada para el parkour. Y ya os digo, my friends, que esto es muy buena noticia, porque apenas toqué el suelo. Estaba todo el rato escalando, dando saltos, y era muy fluido. Entonces, era muy satisfactorio. Otra cosa que han rescatado de los clásicos, es cuando hay una zona, os acordáis de con Connor o Edward, que había unos barriles, que en vez de chocarte con ellos, y que darte, pues, tener que saltarlo manualmente, pues si le das al botón círculo, es como que le hace una animación de parkour. Entonces está súper chulo, porque me recuerda también a lo que había en Assassin's Creed 3 o Blackpool, ¿no? Que ibas ahí, había unos barriles o lo que sea, y lo saltabas, y no te quedabas bloqueado como en Assassin's Creed 2. Pues esto lo han rescatado, y mira, tú ves una mesa, unos barriles o lo que sea, y te lo puedes saltar, y está muy bien. Entonces es lo que os digo, my friends, si esperáis algo como Unity, quitaros esas sensaciones, porque no va a ser así, pero sí os recomiendo esperar una mejora del parkour respecto a los tres anteriores, y muy similar a la de los primeros Assassin's Creed. Lo que pasa que mucho más fuga. Vamos ahora con una cosa que no me ha gustado nada, y es las cinemáticas. Como sabéis, yo soy muy fan del Motion Capture, para mí una cinemática es como una película, ¿no? En el momento que hay una cinemática, te tiene que transmitir lo que hay en esa escena. Y como sabéis, pues con el RPG no transmite, a mí no me ha transmitido, el único que me ha transmitido alguna vez ha sido Origins, que tenía cinemáticas propias, imagínate ese opening que tenía, que se veía súper bien con los actores, o Valhalla en algunas secuencias que también tenía mock-up. Aquí lo que he visto es que hay mucho menos mock-up de lo que yo esperaba. De hecho, lo que yo vi, no vi nada. Así que imagino que habrá algo, pero de lo que yo vi, no había nada. Incluso a mí algo que me ha molestado bastante es que las secuencias estas de confesión, en Valhalla tenía mock-up, o eso parecía. Aquí en Mirage no había. Entonces, esto sí que me hace pensar que quizás el presupuesto lo han destinado a otras cosas y hay menos mock-up, pero yo creo que esto es un error, porque es muy importante las cinemáticas. Al fin y al cabo, aquí tenemos un sistema que es como el que teníamos en Odyssey y en Valhalla, cuando había toma de decisiones. Lo que pasa es que está igual sin las toma de decisiones, por lo cual, para mí, es un error. Ya os digo, son secuencias que a mí no me transmiten nada o me transmiten muy poco, porque son movimientos muy robóticos. Entonces, a mí no me gustan. Pero bueno, está aceptable, viendo que era un DLC, pues está aceptable, pero ya os digo, espero que haya mock-up. Una cosa que me ha sorprendido mucho es que esta preview la puede jugar con textos y voces en castellano, por lo cual, os voy a dejar también una prueba para que veáis el doblaje como es, pero la verdad es que me ha gustado más que el de Valhalla, que el de Valhalla no me gustó mucho y este sí me ha gustado, pero bueno, pongo una escena para que veáis. Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta. Siendo alguien de suposición, no faltarán los susurros y los rumores. La primera pluma sin cabeza. Tu deber es encontrar la correcta. Vamos a volver ahora al sigilo, ¿no? Y el sigilo, esto se retoma de los primeros Ingrid, sobre todo el 1, y es muy importante. En este juego, su arma principal es el sigilo. Todo combate, yo recomiendo que se haga en sigilo, porque el sigilo es fundamental, es el pilar de este juego junto a la ciudad de Bacta. El sigilo te facilita las cosas, te sientes mejor y el juego entero está diseñado para que lo hagas en sigilo. Tienes las herramientas, tienes la hoja oculta, ya matas de un toque, no la necesitas más, tienes mejoras en las cuchillos, en las bombas, todo tiene mejoras y todo está haciendo énfasis en el sigilo. Además tenemos el pulso del ánimos, que bueno, es la vista de águila, vuelve la vista de águila, pero se utiliza como a modo de pulso de ánimos. Le das y te hace como un chequeo, pero en este caso es una visión de águila más avanzada, entonces está súper bien. También tenemos a Enkidu, que es el águila. Y terminando con el tema del sigilo, quiero hablaros de las herramientas que os he mencionado, pero para acceder a ellas, ahora se hace con el botón del ataque potente de Asyncriti Valhalla, el gatillo R2 de la Play, pues igual, en Xbox no sé si es RT, pero bueno, el gatillo de ataque fuerte ahora se utiliza para sacar las herramientas. Entonces al principio os podéis confundir un poco porque vais a querer hacer un ataque fuerte y no se va a poder hacer. El ataque fuerte se hace manteniendo R1 o RB o R... No sé cómo se llaman en Xbox. Entonces te hace un ataque fuerte y luego le das una vez y te hace un ataque ligero. Vamos ahora con el combate. Se ha mostrado poquísimo del combate y en este vídeo os quiero enseñar el por qué. El combate se utiliza como último recurso si te ha fallado el Wii. No estamos hablando de Odyssey, no estamos hablando de Origins, no estamos hablando de Valhalla que era un combate ahí todo el rato, no estamos hablando como los primeros Asyncriti que era un combate en plan facilito, por turno, no sé qué, hacías combos... No, no, no. Esto para nada. Aquí el combate es muy diferente por el simple hecho de que la espada o la daga no hace apenas daño. Necesitas una daga a lo mejor de mejor nivel pero aún así no hace del todo daño. Solamente hay un ataque muy cheto que me parece demasiado que es el parry. Cuando te van a atacar, aunque tengan toda la vida, le das al parry, le contraatacas y le matas de una. Le matas de una, toda la barra de vida se la quitas o le dejas a... Es un enemigo pesado, mejor le dejas a la mitad o lo que sea, pero le quitas un montón de daño pero hay que hacerle contraataque justo. Lo veo muy sencillito, la verdad, creo que está muy cheto, lo podrían incluso bajar un poco, pero ya os digo que el combate como tal no es recomendable. Eso sí, las animaciones están muy chulas, si hay algún combate o lo que sea están muy chulas, pero ya os digo, usadlo como último recurso si falláis en la huida. Y probablemente os maten porque te matan de tres toques. Bueno, el mapa de Bagdad, la ciudad de Bagdad es espectacular, a mí me encanta. Es muy similar a Constantinopla, lo veo muy similar a Estambul, mejorada, con mejores gráficos. También es verdad que es lo que me hace olvidar que estoy jugando a un juego similar a Valhalla, ¿no? El momento que ves la ciudad de Bagdad ya no estás en un terreno abierto, que no lo vemos así desde... desde Syndicate, que teníamos una ciudad, ¿no? Pues imaginaros. Es un mapa grande porque Bagdad me ha sorprendido, yo pensaba que iba a ser más pequeño, pero es grande y luego es eso, es una ciudad. Entonces se siente muy bien, hay NPCs, no sé, la siento viva, la siento diferente, ¿no? No esperéis a lo mejor un nivel de detalle al estilo Red Dead Redemption 2 porque no lo vais a encontrar, pero sí muchísimo más nivel que lo he visto en Origins, Odyssey y Valhalla, que hay mucha más vida, ves a los NPCs de forma más frecuente, ves que todo está hecho para un espacio mucho más reducido ya que no es un campo abierto y ya no están cosas por poner, no, cada cosa tiene su sentido, todo está diseñado para el parkour, puedes subirte a una zona y ves de repente la ciudad redonda, está súper bien. Bagdad es lo que más me gustó de la preview que fue, entonces yo creo que os va a enamorar porque es muy similar a Estambul, a Constantinople. Además, la paleta de colores escogida es muy buena y luego la noche también es muy interesante, sí que es verdad que prefiero el día, pero la noche de Bagdad también es muy interesante. También tenemos insignias que nos dicen el rango que tenemos, no sé qué función tiene cada insignia, pero por ejemplo a mí me desbloquearon todas y también me dieron el traje de asesino, bueno, de asesino, un atuendo, que era el atuendo asesino y te lo podías poner y no tenía ninguna ventaja porque era un atuendo y luego las insignias estas tampoco tenían ninguna ventaja, no sé si el resto de insignias tendrán o si es meramente estético, pero bueno, hay tres insignias de asesino y es la que estáis viendo en el vídeo y yo me puse pues la de maestro, dije venga va, ya que estamos, no ponemos la de maestro. Luego las misiones son muy interesantes porque ahora sí que sí hay misiones chorra, es verdad, hay misiones chorra como en Valhalla, en plan de, yo tenía una que tenía que recoger algo de té, en plan una bolsa de té para que luego esa persona me hiciese un favor, pero lo importante, es decir, las misiones tochas están muy bien hechas y recuerdan mucho a Assassin's Creed 1. Esto sí que es realmente una inspiración directa de Assassin's Creed 1 porque las misiones funcionan de una forma similar pero renovadas a su vez. Por ejemplo, vuelven las escuchas, vuelven a hacer las misiones de forma diferente, el robar ya no es tan fácil como Assassin's Creed 2 que le dabas y ahora ya ha robado, no, no, aquí tienes que hacer como un minijuego y luego las misiones son muy black box, ¿no? Como Uniquid, puedes hacerla de una forma o puedes hacerla de otra. Yo recuerdo que yo seguí la forma normal, tenía que conseguir un objeto de que se hacía en una subasta, yo mediante la escucha dijeron que iba a valer bastante dinero. ¿Qué pasa? Que yo podía haber robado, no robé, entonces en la subasta yo no pude comprar ese objeto. ¿Qué pasó? Que lo compró otra persona una forma que me habría ahorrado pues si lo hubiese tenido antes. O por ejemplo, una cosa que no puedo mostrar en el vídeo pero es cómo maté al objetivo final, no quiero hablar de ello porque creo que por embargo no se puede, pero bueno, había varias formas de matarlo, una más interesante y otra pues más a lo largo. Yo elegí la interesante y joder, mola bastante. Y otra cosa interesante es que justamente al final no puedo decir más detalles, pero ¿os acordáis de la criatura esa que hablaban? De un genio, no sé qué, esa criatura que beba así. Pues eso no lo puedo mostrar pero lo vi, lo vi y me quedé bastante rayado porque no sé qué significado tiene pero lo mejor de todo esto es que tiene implicación en la historia porque Rosanne, la mentora de Basim habla de esta criatura y dice no veas cosas raras, has vuelto a ver al genio, no sé qué y como que Basim lo tiene muy interiorizado pero habla de ello y es como una trama interesante. Y básicamente, más friends, deciros que el sistema de misiones y todo me recordó mucho a los primeros Assassin's Creed y después de muchos años he vuelto a sentir esa sensación de que voy a matar a un templario, voy a matar a un miembro de la Orden de los Antiguos pero que es un templario. Como en Assassin's Creed 1 cuando decían tenéis que matar a este templario y tenía su sentido, decían vale, investigo, mato al templario y eran misiones con esencia, misiones de Assassin's Creed. Pues esto mismo lo vais a encontrar en Mirage porque la misión que jugué era justamente eso. Así que como conclusión, personalmente, hubiese jugado bastante más es un juego que me ha gustado mucho. Tengo ganas de ver cómo es la historia. Si la historia es una mierda, pues entonces ahí poco podemos hacer, pero lo que jugué me encantó. Y esa vuelta a los orígenes, qué ganitas de jugar contigo. Así que bueno, más friends, hasta aquí lo que viene que andas en el megavídeo. Espero que os haya gustado. Decidme vuestra opinión en los comentarios, lo vais a jugar, tenéis ganas de jugarlo, queréis comprarlo, dejadme vuestra opinión sobre qué os ha parecido este gameplay y por supuesto voy a leerlo todo o lo máximo. Dicho todo esto chicos, dejad un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo megavídeo. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!